Luego de que un tribunal declaró que la constructora Adilia, propiedad de María Asunción Arámburu Zavala, tiene toda su documentación en regla, los intentos del presentador de noticias Joaquín López Dóriga y su esposa por extorsionar a la acaudalada mujer se vinieron abajo, toda vez que ahora el gobierno del Distrito Federal confirmó que no impedirá la construcción de un conjunto de departamentos en la colonia Polanco, tal y como quería el integrante de noticieros Televisa, zanjado el tema administrativo del predio en pugna, los problemas no parecieran haber terminado para López Dóriga, pues en Televisa Chapultepec cobra fuerza la versión de que en breve el presentador de noticias, ahora convertido en un extorsionador, próximamente será separado del espacio que actualmente ocupa en el Canal de las Estrellas, según fuentes cercanas a la televisora, el tema ha sido tratado con toda cautela en las altas esferas directivas, donde según trascendió, todo quedaría a la espera de que los tribunales decidieran quien tenía la razón en el litigio en Ciernes, no obstante, al dársele la razón legal a Arámburu Zavala, el relevo se hace inminente pues los directivos de la empresa no quieren que se relacione su marca con un personaje vinculado al abuso de poder y metido en asuntos de extorsión, a tan solo tres horas de saberse el fallo judicial, la noticia de que López Dóriga sería separado del principal espacio de noticieros Televisa corrió como pólvora en Televisa, donde de inmediato se empezó a especular sobre quién sería ahora el encargado de ocupar su lugar en el informativo de la noche, por principio de cuentas, se sabe que la responsabilidad no caería en ninguna mujer, en caso de Adela Michá, su reputación se vino abajo al haber aceptado conducir el bodrio de programa Big Brother, lo que le restó todo perfil de seriedad por ese hecho, por lo que toca a Denise Mayerker, es sabido que a ella no le interesa ser calificada como el principal alfil del gobierno, además de que en la empresa se le tiene considerada como conflictiva, en un primer plano se encuentra Ciro Gómez Leiva, el cual es impulsado por la administración de Enrique Peña Nieto para el relevo, pero en Televisa se dice que por el bomberazo, el conductor de noticias exige una tarifa muy alta, situación que los directivos se encuentran valorando en cuanto su costo-beneficio, por lo pronto, Gómez Leiva está en plena campaña mediática orquestada por sus amigos en los medios, los cuales piden a Gridos que sea considerado definitivamente como reemplazo de López Dóriga, finalmente, el candidato de casa es Carlos Loret de Mola, mismo que solo sería reubicado de espacio informativo y garantizaría el relevo generacional de noticieros Televisa, aunque permanentemente Loret de Mola ha negado tener pretensiones más allá de su noticiero matutino, es por todo sabido que por años ha estado esperando esa oportunidad, la cual no dejaría desperdiciar una vez presentándose la oferta de los directivos de Televisa, finalmente aspirantes que han sonado como Paola Rojas, Víctor Trujillo, Dolores Ayala, Guillermo Ochoa, Nino Canún, Pedro Ferriz, Javier Solorzano entre otros, parecen ser más un mal chiste que una posibilidad real en el relevo que estaría por concretarse en breve.